hola muy buenos días amigas vamos a cocinar hoy una carne le voy a poner estas dos papas y ahorita la voy a poner ya a dorar porque aquí la manteca ya está caliente le puse dos cucharadas y para esto voy a tostar 10 chiles guajillos y 3 barranillas y los voy a poner a remojar para licuarlos cuando los vaya a licuar le voy a poner clavo, comino y pimienta grande y chica y un pedazo de cebolla y dos dientes de ajo y un consomé de pollo a esto ya que ponga a dorar la carne le voy a poner un ajo picado y esta cebolla para que agarre el sabor y vamos a cocinar para almorzar para comer la carne y va a quedar bien rico voy a cortar los chiles a ver si no se me queman y aquí le voy a poner la salecita aquí ya pique las papas las tengo listas para que se dore tantito más la carne para agregárselas y voy a mover la salsa miren ya la carne ya se doró ya le quité las cebollas porque ya se doraron de más entonces le voy a poner las papitas y ya se pongan un ratito aquí durante las papas le voy a poner las papas y por cierto esta ya la colé porque pues ando grabando yo sola y no puedo colarla al mismo tiempo y grabarla entonces ya colé un poco aquí para echarle hasta ahorita que estoy también voy a hacer el postulito para el rato el postulito que estoy cocinando es para almorzar ya para la comida voy a preparar el postulito de acuerdo en la lombra tengo ya el agua hirviente para poner el grano a reventar ahorita que vaya a echarle los granos para que se reventen es que aquí reventamos el grano del maíz que ponemos para el miscomo de eso lo lavamos bien resecadito y ya lo tenemos para reventar y para que se ponga suavecito el grano pues tarda como unas 3 horas por eso ahorita ya lo voy a ponerlo a la olla para que se reventen y vamos a hacer el postulito de pichilla de polvo le voy a poner poquita sal a mi me gusta ponerle poquita ya que se dora esto le pongo una de más y queda bien rico listo para comer y aquí tengo ya las tortillas también ya acabé ahorita vamos a almorzar con celes mira hasta se esponjaron ya esta y ya vamos a ir a ponerle el grano de pozole porque ya está herviendo el agua voy a echarle una cebolla y una cabeza de ajo y el grano para que se reviente porque como es de asi como les dije es de maíz para masa tarda para reventar y ese es para la comida esto de cebolla y le voy a poner el grano sal no le vamos a poner hasta que reviente el grano porque si le ponemos sal nos revienta bonito vamos a comer asi quedo nuestro plato yo le puse aguacatito y cebollita como les dije que había puesto a reventar grano para pozole y ya esta ya le eche el pollo y ahorita le voy a moler lo que le voy a echar son 7 guajillos 7 guajillos y 4 barranillas 4 barranillas y aqui le puse orégano comino pimienta chica y pimienta grande y clavos ajo y cebolla es lo que voy a moler es lo que voy a moler y ahorita este lo voy a dolar aca para que agarre un buen sabor sirve no le puse mas a mi oh as as o as 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 porque solo lo reventé con leña porque como lo hace, lo está mucho lo puse a reventar allá con leña y así que ahorita vamos para allá aquí ya tiene el epazote tiene el epazote y el pollo una pechuga, leche de pollo de pollo y de rancho y aquí le voy a poner vamos a cortar las papayas del papayo no ves para arriba porque te puede caer esa, la otra ya no te vas a caer más ya es la otra está pintada pero todavía aguanta que se quede ahí sino que vamos a hacer con tanto aquí está un limoncito que ya tiene limones ya les va acabando de terminar de dar tiene el rico pozo lucha de pechuga así nos quedó y así lo hacemos porque así nos gusta también se puede hacer en blanco o en verde un día vamos a hacer en verde para que vean como sale de rico está rico ¿está rico? ¿está rico? no no está bueno no significa que sí no significa que sí sí entonces está bueno ¿está rico? no está bueno tengo que empezar sí está bueno pues sí sí yo muestra sí sí de uno al diez ya ya hago once Oh, mucho, mucho, mucho. Hola, buenas tardes, amigas. Vamos a guardar lo que traje hoy de la plaza. Ya voy a lavar los tomates, a guardar el sabón en su lugar, porque está un desorden aquí, no son mucho lo que traje, porque no terminamos lo que traje el otro domingo, y nomás traje un poquito para que alcance para la semana. Leche, azúcar, arroz. Ay, me traje estos chicharrones porque voy a hacer un, voy a ponerme a hacer un emprendimiento, a ver si se pega a vender chicharrones y palomitas con salsa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!